La semana pasada nos conmovió y por supuesto consternó el certérico y cobarde asesinato del candidato al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Existieron sentimientos encontrados de indignación, coraje, impotencia, frustración, dolor y tristeza. Quienes lo conocían lo califican como un hombre de bien, quien se ve desempeñado en la administración del saliente gobernador de la entidad, Eugenio Hernández. Después de ese lamentable acontecimiento surgen las dudas, especulaciones, interrogantes y hasta las unánimes exigencias sobre la aclaración del crimen. Todos queremos conocer la verdad sobre los hechos que dieron origen a actos tan mezquinos. El asesinato en sí se trató de una acción elaborada, planeada y coordinada por profesionales que contaban con información sobre la logística del candidato, cumpliendo el objetivo con frialdad y huyendo del lugar como Juan por su casa. No se requiere ser experto para deducir que se trató de profesionales en la materia y que muy probablemente un brazo ejecutor de la delincuencia organizada que por decir lo menos abunda en esa región. La otra cuestión consiste en deducir cuál es el objetivo real de esa acción. El material, ya lo sabemos, ¿qué pretendían obtener? Se trata de un mensaje a quien o es una venganza de que estas y muchas interrogantes más aún flotan en el aire y son absolutamente necesarias que se clarifiquen. Veámoslos desde otra perspectiva, pues tal parece, por las condiciones prevalecientes en la entidad y las circunstancias político-electorales, que todos perdemos con esa acción. Pierde el presidente, pierde el gobernador, pierden los partidos políticos, pierde la sociedad y me atrevo a decir que hasta la delincuencia organizada por el sobrecalentamiento de la zona. Entonces, ¿quién obtiene beneficio? Creo que esa es la cuestión a dilucidar. Lo que sí ha logrado ese acto cobarde es una ola de reclamos, un mayor enrarecimiento del clima político y el demérito de la clase política, el hartazgo de la sociedad y el grito desesperado por la tranquilidad y la justicia. El dolor debe producir solidaridad y reflexión, unión y esfuerzos compartidos. Gracias por ver el video.